El Saludo de la Luz Porque usted es un intelectual y los intelectuales cada vez hacen más falta en un país que los tiene tan pocos. Bueno, ¿cuál es la visión que usted tiene, don Gustavo, de este escándalo monumental que en otro país del mundo hubiera acabado con un gobierno? Y que consiste en que desde una oficina gubernamental se compren los medios de comunicación, se destinen sumas sencillamente fabulosas para que a través de una institución gremial cercana al gobierno se haga nadie sabe qué cosas, para que se compren voluntades, para que se armen unos centros de irradiación de intereses que prevalezcan sobre el interés nacional de conocer la verdad. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ello? Bueno, he sido duro en mi columna diaria de ADN, que llega a muchas personas por el correo a través del Jodario, y en esa formalidad con que los colombianos sabemos acercarnos a la verdad, y vemos que por un listado de contratos hechos por el Fondo para la Paz, con el cual se financia o se pagan los gastos del proceso de paz que se está realizando en La Habana, nos llevamos unas sorpresas. La primera es que sabemos que por ese fondo les están pagando a los comisionados, a los generales Naranjo y Mora, le están pagando al comisionado de paz, le pagan a la secretaria del comisionado, me parece que como ocho millones más que al comisionado, no alcancé a entender por qué la señora Durán gana más, porque no está aclarado allí dentro de los términos, pero oh sorpresa, eso es cierto, hay que pagar, la paz no se consigue con tacañerías, la paz se consigue gastando cuando hay que gastar, como decía mi padre, la plata es para gastarla cuando uno la necesita, pero cuando uno comienza a revisar el listado, se encuentra con que existen muchos medios de comunicación, y existen todos los pasólogos de este país, buscando cómo tener un ingreso, para el gobierno están buscando es cómo consolidar una imagen de apoyo a la paz, yo no sé hasta dónde, pues intelectuales de esa magnitud, periodistas, empresas radiales, que están aparentemente tratando de informar, aparecen comprometidas en promocionar la tesis del gobierno, eso es válido, finalmente los programas radiales y televisivos en Colombia, y las ediciones de los periódicos, se basan en buena parte en la publicidad estatal, pero aquí hay un ligero sabor a estar controlando mentalidades, es decir, a comprar la noticia, pero a su vez, a comprar la mordaza, porque quien manda tanta plata para que se haga la paz, también puede mandar la orden de que se calle la noticia contraria, la que vaya en contra de ese criterio de la paz que tiene el presidente Santos. La mordaza que es lo peor que le puede pasar a una democracia, la democracia le tiene aversión a toda forma de limitación del pensamiento, de la expresión del pensamiento, y eso puede ser lo que puede ocurrir, y los medios de comunicación que han sido comprometidos, guardan hermético silencio sobre cuál es el alcance de sus obligaciones, porque uno no entiende, si son pautas publicitarias, sáquenlas al aire y digan, aquí están tantas pautas, hemos sacado tantas pautas, ahí está la plata, pero evidentemente esto no es pauta, y el contrato lo dice al final, y todas las demás formas de comunicación que sean necesarias para aclimatar el proceso de paz, más o menos eso es lo que dicen, ¿cuáles son ellas? ¿En qué medida están obligados los medios de comunicación a hacerle publicidad indirecta, encubierta a un proceso de paz? Es decir, a ser entusiastas seguidores de una posición política del gobierno nacional, eso tiene una gravedad inmensa para la nación. Hay otro tema, don Gustavo, que usted ha analizado y que a nosotros nos tiene preocupados, y que no le preocupa a nadie más, al parecer, que es el caso de la policía y los exámenes de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eso se hizo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por el escándalo que se produjo la última vez cuando fue tal vez una organización del Ministerio de Educación la que organizó esos exámenes. Eso fue un zafarrancho terrible. Pues ahora con la UNAD supuestamente todos esos problemas quedaban resueltos y ha sido peor, ha sido peor. Están manipulando los resultados de esos exámenes descaradamente. ¿Qué hay detrás de eso, don Gustavo? ¿Eso para dónde va? ¿Y para qué hacen exámenes si finalmente van a ascender al que les da la gana y van a postergar al que no les gusta? ¿O cómo es la cosa? Pues doctor Fernando, allí tenemos y hay que advertirlo que tampoco conocemos quiénes son los colegas periodistas, columnistas o pasólogos que también hayan podido firmar contratos con el Ministerio de Defensa o alguna de las tres ramas y como tal la noticia, como usted dice, no ha sido manejada en los medios, salvo algunos momentos en que el RCN, televisión y RCN Radio han mostrado el testimonio de los policías que se sienten afectados o han mostrado videos de los exámenes. La verdad es que se presentaron casi 29.000 patrulleros a aspirar a 2.900 cargos, es decir, el 90% de ellos tenía que ser eliminado en razón a que solo el cupo era para 2.900. Pero en los exámenes tuvieron una serie de incongruencias. En algunos casos, en el examen mismo, porque las páginas que se les entregaban a los patrulleros para llenarlos presentaban que una página correspondía a un patrullero y las otras dos o tres correspondían a otros patrulleros. Ni siquiera hubo orden para poder presentar perfectamente el paquetillo de preguntas. Por otro lado, se presentó a la hora del informe el 2 de febrero que los policías de Santander como que eran tapados y cerrados por dentro. No pasó un solo policía de Santander. Todos resultaron muy por encima del nivel que habían puesto como máximo. Y, por otro lado, empezaron a darse cuenta que era por regiones y por seguidillas que aparecían los ganadores y, por ende, que aparecían los perdedores. Hasta allí, no hubo declaración sino de la Universidad Autónoma a distancia que dijo que sí, que ellos estaban revisando. Es decir, aquellos famosos comunicados de las oficinas de prensa que no comprometen a nadie, admiten que algo ha pasado, pero no son capaces de admitir el error. Por cuenta de la policía, pues, obviamente, lo que hacen siempre, tapar el popó del gato, porque el gato tiene la habilidad de tapar lo que huele y para que uno no lo regañe. Entonces, ellos han guardado silencio. Pero han empezado a aparecer muchos documentos, muchos videos, y yo hoy en mi columna de ADN muestro el caso de uno solo, un policía de Palmira, Valle, que el día 2 de febrero le dijeron que había sacado 59.800 puntos y que, por lo tanto, estaba en el orden 2.530 y pico, que, como tal, obviamente había pasado el examen, pero que el lunes anterior le pasaron nuevamente otro pantallazo diciéndole que sí, que había sacado sus 59.000, pero que ya estaba en el puesto 6.000 y pico. Mi pregunta es, ¿quién los manipuló? ¿Quién metió la mano dentro de esos exámenes? ¿No será mejor que la policía aclare? ¿No será mejor que anulen esos exámenes para no cargarle a la Policía Nacional otro desprestigio más, porque no son capaces de hacer las cosas, sino que hacen lo del gato, tapar el popó? Y esto es peor, de pronto no hacen lo del gato, están haciendo lo que hacen las empleadas de servicio que no conocen el asunto. En vez de tapar el popó, lo riegan, y ahí sí se pone peor. Bueno, esto es supremamente grave para la policía. Ella dice que no tiene nada que ver, pero ella fue la que contrató a la UNAD. Y la UNAD tiene mucho que ver. ¿Y por qué cambian los resultados después de producidos? ¿Por qué cambian? Y cambian de manera escandalosa. Conocemos casos, inclusive más dramáticos de los que usted menciona, don Gustavo. Y casos a la inversa, de personas que estaban por allá de últimas en la lista y de pronto aparecieron en el número 57, para decirle algo. Es decir, entre los más eximios representantes de una policía muy ilustrada. ¿Eso cómo es posible? ¿Eso cómo es posible? De manera que hay casos en un sentido, casos en otro sentido, están manipulando los resultados. Eso está claro. Entonces, no hagan esos exámenes. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la base del sistema de la policía? Donde no basta la preparación, no basta el desarrollo de las actividades como tal policía, el conocimiento que la institución tenga de sus hombres para los ascensos, sino que son necesarios estos exámenes y estos concursos. Alguien organizó muy mal el sistema y ese alguien fueron los que hicieron la nueva estructura de la policía que no la entiende nadie, don Gustavo. ¿Usted ha penetrado en ella? ¿Usted entiende eso cómo se maneja? Yo he tratado varias veces y me he topado, como diría Sancho, contra una gran pared. Y una pared en donde, por ejemplo, doctor Fernando, se sabe muy bien que la policía no acepta sino la cooptación dentro de su gente para hacerlo. Si usted revisa quiénes son los admitidos a las escuelas de policía, encontrará que un altísimo porcentaje tienen parientes policías y eso parece ser fundamental. Así como no dejan que entre ninguna persona que esté tatuada, tampoco ellos, dentro del pensum que se hace, les están enseñando lo que necesita el policía para defenderse. En esas condiciones rige la ley del avispado, que es la que nos ha matado a los colombianos. El avispado, sí señor, usted tiene toda la razón. Aquí es el avispado o el vivo, ¿no? O el vivo. La ley del vivo. Eso trastorna todo el sistema de valores en una sociedad y hay muchos policías que dicen, bueno, ¿y yo para qué me he portado bien? ¿Y para qué he sido un policía ejemplar? ¿Y para qué rendí unos buenos exámenes? Para terminar en esto, sin saber por qué quedó postergado. Y ahora parece que están llamando a los más antiguos a decirles, no, qué pena con ustedes, los vamos a ayudar, los vamos a meter en los ascensos. Nada está previsto. Ese es un absoluto relajo. La desorganización de la policía es una cosa dramática y la manera como están tratando a gran parte de sus miembros clama al cielo. Y así uno no puede tener tranquilidad porque un policía maltratado es un policía que no tiene mística, que no tiene ganas, que no sabe qué es lo que está haciendo. Eso tiene una gravedad enorme. La policía va a tener que dar explicaciones y va a tener que dejar el jabón pilatos para seguirse lavando las manos y va a tener que enfrentar el problema. Y es que esto que hizo ahora con la UNAD es más escandaloso que lo que hizo hace un hecho. Un rotundo fracaso. Es lo que hay en esas pruebas de la policía que han creado un verdadero caos y un fermento de descontento y de desaliento entre aquellas personas de las cuales depende nuestra vida, nuestra hacienda, nuestro bienestar, nuestra tranquilidad. Nada menos que eso. Pues, don Gustavo, entonces los medios de comunicación a callar, porque a callar mandan Sancho, ¿no? Y la policía a no dar explicaciones. Entonces, en eso estamos, pero seguiremos pendientes de estos temas porque no pueden pasar desapercibidos. Lo que sucede con el Fondo para la Paz y lo que está pasando por la policía son temas demasiado graves, don Gustavo. Y entonces seguiremos acudiendo a su generosidad con nosotros para que hable, le hable a los colombianos. Y usted es una figura demasiado importante de la intelectualidad del país como para que lo dejemos al margen. Usted está al margen de la luciérnaga, pero no al margen de los problemas nacionales. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy amable de su parte. Esperemos que en el caso de la policía el señor procurador Alejandro Ordóñez se dé por enterado, porque eso hace parte de su incumbencia. Y en el segundo, pues, seguiremos batallando mientras nos dejen a través de la columna diaria. Y con mucho gusto en los micrófonos cuando usted me llame, doctor Fernando. Muchísimas gracias, don Gustavo Álvarez García Sábal. Cóndores no entierran todos los días. Sus obras, su novela, su pensamiento seguirán siendo una cifra del pensamiento colombiano aplicado a los problemas del país. Gustavo Álvarez García Sábal estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.